¡Hola Insignity! Este es un video sobre un review de estos pupilentes, son de Maya, tipo los de Hinata. Son unos poliflex de color rojo y los voy a estar usando en mi cosplay de Yumeko y la verdad es que ya tenía muchas ganas de probarlos. Así que vamos a hacer el unboxing. Siempre es importante tener en cuenta de que vengan completamente sellados los pupilentes, que tengan el agüita adentro y que tengas unos estuches donde poner los pupilentes. Con una solución completamente limpia, no uses la solución que está aquí adentro porque pues esta lleva ya un rato ahí adentro. Así que, pues vamos a abrirlos, ¿no? De una vez. Ya tengo mi solución ya lista y ya voy a llenarlo primero antes de abrir los pupilentes. Y vamos a abrirlos de una vez. Antes de ponerte los pupilentes tienes que tener en cuenta de que primero tienes que limpiarlos, ¿no? Este es muy difícil abrirlos. Igual intenta tener las manos limpias, ¿verdad? Pero estos son los pupis. Son completamente rojos. Muy probablemente no vea nada o vea completamente rojo. Voy a dejar en la solución y voy a abrir el otro. Yo con las manos mojadas es más difícil. Aquí está el otro pupilente y los voy a dejar en la solución, igual a que se hidraten ni también de aguas, básicamente. Igual procura lavarlos antes de ponértelos. Es súper mega importante. Y me lo voy a poner. Pues básicamente no veo nada importante. Decirles que no veo nada. Lo ves todo en el color del pupilente. O sea, por ejemplo, si te compras, pues estos rojos, ves todo en color rojo. Y pues así, en diferentes colores, ¿verdad? No veo nada, de verdad. Ahora estoy completamente ciega porque no veo nada de un ojo y del otro sí. Entonces se siente raro. ¡Ya! ¡Oh, Dios mío! Si ven que me he pestañido mucho es porque tengo que acostumbrar mi ojo a los pupilentes porque estos son nuevos, son completamente nuevos. ¡Y guau! No se ve rojo, se ve como... cafecito. Bueno, rojizo, cafecito, extraño. Pero así se ven los pupilentes. ¡Oh, Dios mío! Y pues este fue el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Ya sabes, déjale un like en la parte de abajo y suscríbete al canal para ver más videos. Y pues en los comentarios puedes dejarme qué te parecieron estos pupilentes. La verdad a mí me encantaron. Me gustan mucho cómo quedan con el personaje. Siento que quedan súper mega cool. Y pues nos vemos en el próximo video. ¡Bye!